Estos deportistas ganaron por hacer trampas y muchos de vosotros ni lo sabe. ¿Nos visitas la primera vez? Pues suscríbete para ver lo mejor de lo mejor en Top 10. El delantero de Ruanda, Moussa Kamada, minutos antes de terminar el partido, se acerca a la portería del equipo contrario y le lanzó un hechizo de brujería. Minutos más tarde, sacan y Moussa Kamada mete un gol. Le meten una multa de 130 dólares por brujería y hechicería y expulsión del partido, por supuesto. Un equipo español de baloncesto gana los partidos de los Juegos Paralímpicos. Días después de ganar, los inspectores detectan que todo el grupo había obtenido certificados de discapacidad falsos, con lo cual les quitan las medallas y encima delatan a su entrenador de obligarles a hacerlo. En el campeonato del mundo, ante cientos de cámaras y fotógrafos, arriesga para hacer trampas. Después de lanzar su pelota, coge la pelota de su contrario cuando no miraba y la pulía de un lado para que no siguiera su trayectoria original. Finalmente, es pillado y expulsado de por vida. Después de ganar el Tour de Francia en 2017, se acercan para felicitarlo. Pero muchos no se dan cuenta de una cosilla. La bici va como sola, sin pedalear durante mucho tiempo. En algunos momentos, hasta acelera un poquitín. A Chris lo acusan de introducir un motor diminuto donde le daba algo de potencia extra. En una competición de motos, el italiano Romano Fennati va codo con codo con su rival. Con lo cual, aprovecha y le aprieta el fleno delantero de la moto para ir el primero. Por si fuera poco, en otra carrera, al adelantarlo su contrincante, le mete una patada. En el Mundial de México en 1986, Argentina contra México, el famoso futbolista Maradona mete un gol con la cabeza. Pero al ver la repetición otra vez, se ve claramente que toca la pelota con la mano. Pero no lo dan por válido por algún motivo. Con lo cual, gana el partido Argentina. El campeón en las carreras de caballos arruina su carrera por una tontería. Aquel día, con mucha niebla intensa, en la salida, todos salen a competir con sus caballos, mientras él se queda parado. Retrocede un poco y sale a la meta antes de llegar los demás, ganando el campeonato. Pero lo desclasifican de inmediato porque las cámaras lo graban claramente. En el año 2018, al hacer una carrera benéfica, participan cientos de corredores, incluso atletas profesionales, aplicándose reglas y sanciones, como en una maratón oficial. 285 corredores atajan por un parque que separaba las dos carreteras. Carlos, como en el fútbol se puede hacer dinero, decide hacerse futbolista profesional, gracias a sus amigos futbolistas. Al salir a jugar, pues simulaba lesiones, con lo cual iba al banquillo. Y así, jugaba durante 20 años en 11 clubes diferentes, sin saber prácticamente jugar. El portero del equipo de fútbol sueco no se corta un pelo, y como solo hay millones de personas viendo el partido, pues coge un palo de la portería y lo reduce para hacer la portería más pequeña. Expulsión del partido por trampas. ¿Es una máquina como boxeador? Eso no hay ninguna duda. Muchos lo defienden porque aseguran que sus victorias, digamos, son naturales. El mismo Mac Tyson, como repito, el mismo Mac Tyson, en una entrevista hecha hace algunos añitos, describía cómo pasaba los controles antidopaje. Tenía un pene artificial con orina de su mujer o bebé, y así los pasaba. Antes del siguiente puesto, si eres nuevo, suscríbete para no perderte ningún vídeo. En 1994, era la mejor patinadora de todos los tiempos. En su último torneo, fue descalificada de por vida, porque su esposo contrata a un sicario para secuestrar a su rival, impidiendo su competición, y así lo gana ella. En 1980, en Boston, gana una maratón de las más duras, en un tiempo récord, una desconocida para este mundillo. Pero todos se preguntan, ¿quién es esta máquina salida de la nada? Todos salen corriendo, pero Rossi desaparece. Finalmente resulta, que los testigos habían visto a Rossi en el metro, y así, gana la carrera en un tiempo récord. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues un pulgar arriba y suscríbete. Mientras esperas a los nuevos vídeos, pinche aquí abajo donde pone Respondalandia, aquí abajo, y podrás seguir viendo más vídeos. Paranormales, misterios del mundo, y lo mejor de lo mejor en Top 10. ¡Anímate y entra! Nos vemos en el próximo vídeo.